¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las carmas de Joe Maiko y me encuentro en el camerino en el vestidor porque por primera vez se me hace ver a mis compas de la banda Imperio de Colima. Aclarando Imperio de Colima. Imperio de Colima compadre. Desde allá Merito de las sierras del sur, las costas. Ando bien aturdido, pero aquí lo escucho más o menos. ¿De las sierras o de las costas? Bueno, ¿qué hay ahí en Colima? ¿Hay sierras o hay costas? Donde termina la sierra más occidental y donde el Pacífico nació. Eso me soñó como canción, no ha corrido. Oiga, tenemos de todo, somos chingones los colimotes, tenemos de todo. Volcanes, playas, ríos, montañas. Cocos, lagartijas, iguanas. Mayates. Ay, espérense. Ya me pegaron el camarón acá atrás. Oigan, muchachos, rápidamente, ¿cuántos años tiene la agrupación? Tiene 13 años aproximadamente de que nació. 13 años, yo tuve la oportunidad de conocerlos aproximadamente hace como unos 8 años, porque es la primera agrupación del estado de Colima, creo yo, que canta corridos para los equipos. Hay un equipo, un corrido que se llama El Teco, El Terco. El Teto. El Teto. ¿Qué más? No estaba tan perdido. Oiga, ese fue hace 4 años. Y después le cantaron a un apellido muy conocido, Valencia, algo así. Nemesios, así. No nos metan. El Mench. No, otro de corridos. Porque hay varias bandas en el estado de Jalisco que son como ustedes, completas, pero no cantan corridos. ¿Y de qué fue la idea de sí cantar corridos ustedes? Pues la verdad, hace tiempo que tomamos la decisión de ya empezar a dejar a un lado los corridos con bandera. Pero bueno, últimamente es lo que está pegando y pues ahí se saca el repertorio para toda la gente que le gustan esos temas. No andamos para ningún lado. No andamos para ningún lado. No traemos bandera. No es miedo, tampoco es respeto, no más. No, no, no. Simplemente es música para la gente que le gusta de todo y pues hay que hacer música para todos los tipos de gustos, ¿no? No, no, exactamente. O sea, le pueden cantar a todos sin tener una exclusividad, ¿no? Así es, así es. Les tocamos de todo un poco y para todas las personas sin banderas, sin equipos, como dices, todo libre y es la banda Imperio de Colima, compa. Oiga, ¿cuántos integrantes son en la banda? Porque aquí estamos todos amontonados, pero faltan más. Somos 15 actualmente, 15 integrantes y pues en el equipo viene ahí el chofer, compa, Jorge y ahí. Toda la bola somos como 20, pero somos 15 músicos. En la banda son 15 músicos. Sí, 15 músicos. Oiga, hace ratito platicé, atrás de cámaras, la banda Rancho Viejo el día de hoy, dos bandas de dos estados importantes de México y compartiendo el escenario el día de hoy. Vino bastante gente, ahora sí que dividida y bastante gente nueva. Apoyarlos a verlos por primera vez y en un junte. ¿Qué onda? Ya cotorearon con los de la Rancho Viejo, ya los saludaron, ya vamos a pistear, vamos a echar una cascarita. Ya los saludamos, ya nos aventamos hasta unas rolas, ahí les mandamos. Ah, mira. Por ahí lo vamos a subir a las redes sociales para que lo miren. Sí. Tenemos ya una rolita que grabamos a capela, ya los saludamos, ya cotorreamos, ya los vimos encuerados y todos los compas. Ah, ya se agarraron, cariño. Había muchas puñeñas en Colombia. Sí, y el otro pegándome el camarón todavía, espérate que yo todavía soy niño. Hola muchachos, lo más nuevecito que andan promocionando, ¿cómo se llama y qué es? ¿Ranchera, corrido, cumbia de amor, de desamor o qué rollo? Es un corrido y es algo que, pues, tomamos, se llama, andamos en el refuego primeramente y es algo que tomamos la decisión de grabar porque, pues, actualmente en el estado de Colima se vive mucha inseguridad, se vive parte de lo que habla el corrido, para que lo escuchen, pongan la atención, es algo de lo que vivimos actualmente en el estado de Colima. Es la primera, ok, allá se pone, está calientita la cosa por aquellos rumbos, digamos, ¿verdad? De clima. Ahora, ¿es la primera vez que vienen a la Unión Americana, a la banda Imperio o ya habían venido otras ocasiones? El año pasado venimos, gracias a Dios, se nos hizo venir otra vez este año y esperamos el próximo o en este mismo volver otra vez. Entonces, ¿el corrido se llamaba? Andamos en el refuego y está disponible en todas las plataformas digitales. Andamos en el refuego y, no, pues, está cabrón así el pedo, no, pues, están en el refuego y ustedes le corrieron para acá. Andaban, andaban, andaban en el refuego, pues, sí, pues, a ver. No, hombre, ¿quién escribió la canción? Cristian Benítez, un amigo de nosotros allá de Colima que toca... Él sí se quedó en el refuego. Él se quedó, allá anda echando chingazos, compa, le mandamos un saludo a mi compa Cristian. No, pues, está bueno, bien interesante la cosa. Después de ahí, planes para la banda Imperio, aquí, Imperio de Colima, vamos aclarando porque no quiero que se van a enojar mis otros compas de la otra Imperio. Mi respeto para los amigos, le mandamos un saludo a la otra banda y también, pues, lo que se viene, aproximadamente en un mes vamos a estar estrenando disco, disco en vivo, puros corridos, sin marcas. Ahí mandamos saludos para toda la gente. Ah, chingón, chingón, espérame. Oye, ¿cómo es el de corridos sin marcas? Entonces, el corrido sí, no dice para ningún equipo, no, hombre, no. No, 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 hay que decir, corridos para todos. Para toda la gente. Para toda la gente, güey, pues, sí. ¿El corrido de todos los gustos? No, no, yo tampoco el miedo, el respeto, pero, digo, este corrido va para aquí, este corrido va para acá, pues, ahhh, ¿a poco se ponemos? No, pues, qué tal ser un patrocinio, unos trajecitos nuevos, un autobusito, me han platicado, me han platicado. Ay, compadre, es bueno para eso. Mire, yo cuando vine para acá llegué con tenis, iré, yo traigo las de ULESTRUS. ¡Ah, cabrón! Yo llegué con tenis, iré, nomás ahí, nomás. Tenle la patadita, la suerte, mi compadre, ¿no? Sí, a ver si lo metemos. Ay, sí, ya me están haciendo corazones y todo, como ya, ya, ya me han ido guapo. Ya le están dando besitos y todo. Bueno, señores, señores, la primera entrevista, muchas que se aproximan con mis compas de la banda Imperio de Colima, agenden los promotores, contrataciones, ¿con quién hay que dirigirnos? Claro que sí, con mi compa Jorge Ramos, Liceas Promotions, son la empresa que trabajamos actualmente, y, pues, ahí pueden también seguirnos en plataformas digitales, redes sociales, como Banda Imperio de Colima, Instagram, estamos como Banda Imperio de Colima Oficial, y en todas las plataformas pueden escuchar nuestra música. Banda Imperio de Colima. Ah, vamos a cerrar la gira, próximamente regresen. ¿Cuándo se termina la gira? Eh, antes de, a finales de mayo. Oh, está perdona, pues, faltan como dos meses, pero también para volver a regresar, pincel otra vez. Sí, cómo no. Vino muchas gracias de Colima a verlos a ustedes, abuelos de Tecomán, de, ¿cómo se llama? Guayabitos. Manzanillo. Manzanillo. Guayabitos no. Guayabitos es Nayarit ya. No, no, Guayabitos también hay. Ah, nos vemos en la próxima. Uh... Uh... Gracias.